Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Me tomé 48 horas para volver a subir material al canal después de todo lo que fue el fin de semana y lo que dejó el desastre contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Para calmarme un poco, agarré la pelotita anti-estrés que calculo que no la voy a soltar durante los próximos 15 días donde no les digo que nos jugamos el año, pero por ahí andamos. Sobre todo por lo que pase con la serie contra la U de Chile para ver si entramos a la fase de grupo de la Copa Libertadores aunque después quedará otra instancia. En este video voy a hablar de los cambios que necesita San Lorenzo que van mucho más allá de los cambios puntuales de jugadores que pueda hacer la Bobe que me dicen que van a ser unos cuantos y ojalá así sea y no nos desayunemos con ninguna sorpresa o martes 13 en la previa del Clásico. Antes de comenzar, como siempre, les agradezco a todos los que se siguen suscribiendo al canal tuvimos récord de suscripciones en los últimos días así que mil gracias por eso. Bueno, mucho más profundo de lo que pueda hacer la Bobe si es que patea el tablero o no, yo no creo que patea el tablero aunque sí me imagino entre tres o cuatro cambios que sobre el cierre les voy a comentar cuáles podrían llegar a ser son los cambios que tiene que meter San Lorenzo en cuanto a su línea de conducción en el fútbol profesional. Yo lo marqué ya varias veces en algunos videos y lo marqué cuando se estaba terminando el ciclo. Soso todavía estaba, se sabía que se iba a ir fue en el video post Banfield donde les decía que si solamente se cambiaba el técnico no se iba a cambiar nada. Bueno, otra vez despilfarramos la chance de empezar a hacer las cosas bien a mí me parece que da Bobe fue un acierto lo dije en ese momento y lo mantengo ahora aunque van cuatro partidos y hasta acá claramente el ciclo tiene un balance negativo pero vamos a darle tiempo al entrenador de todas maneras en un club que es tierra arrasada es complicado empezar a construir yo sí entiendo que el técnico se compró un quilombo inicial dejando a los mejores jugadores en el banco e insistiendo por algunos de fundamentalmente los jugadores que trajo que para mí no los quiero matar porque como les digo recién van cuatro partidos para mí no tienen nivel en su mayoría para jugar en San Lorenzo y de lo que sí estoy convencido es que son menos que varios pibes que piden pista de divisiones inferiores a quienes por supuesto les deberíamos dar prioridad pero la cuestión es la gente que maneja el fútbol de San Lorenzo hacia dónde vamos acá es claro y es una verdad de Perogrullo que se perdió la brújula tiempo después de ganar la Copa Libertadores como si haber cumplido con el sueño de terminar con ese karma no nos permitiese después hacer una especie de plancha o entrar en un limbo donde vemos despilfarrar oportunidades y cada vez el club se va achicando me refiero en materia futbolística en eso es un gigante eso está claro no hay dudas pero cada vez vienen equipos más modestos y nos terminan haciendo humillaciones como la de Santa Alcórdoba no es casual que Santa Alcórdoba haya hecho cuatro goles en cada una de sus visitas al nuevo gasómetro de su regreso a primera no es casual que San Lorenzo en sus últimos cuatro partidos por campeonato en dos haya recibido cuatro goles el del fin de semana y el de Banfield la clave para mí está en la gente que toma las decisiones en el fútbol no me refiero solamente a la Secretaría Técnica ahora voy a hablar de la Secretaría Técnica y del papel que está cumpliendo que claramente no está a la altura de las circunstancias yo pensé sinceramente que es lo que me habían dicho que iba a haber cambios importantes en la Secretaría Técnica pero bueno evidentemente nada de esto pasó es la misma Secretaría Técnica que eligió a Soso la misma Secretaría Técnica que quería seguir bancando a Soso y que si Soso empataba en el sur seguía siendo el técnico de San Lorenzo Romagnoli Romagnoli voy a hablar de él el ídolo Romagnoli está entre los 5 o 10 máximos ídolos para algunos el máximo ídolo pues es una cuestión de gustos pero es innegable que él es el jugador más ganador de la historia digo incuestionable desde ese lado pero desde su retiro cuando él asume a mediados de 2018 en ese entonces como manager después pasa un año más tarde a integrarse la Secretaría Técnica con Tocali y el Beto Acosta se trajeron 36 refuerzos 36 refuerzos trajo San Lorenzo en menos de 3 años porque les estoy hablando de mediados de 2018 ¿saben cuáles fueron los primeros refuerzos de Romagnoli? los dejo pensar unos instantes sitúense mediados de 2018 Pablo Mouche Pablo Mouche un desastre absoluto que no tenía claramente nivel para jugar en San Lorenzo y así le fue y Ariel Rojas otro desastre descartado por Gallardo digo Romagnoli tenía poco tiempo de laburo tenía poco tiempo de laburo nadie desconoce que Romagnoli sabe mucho de fútbol está claro entonces ponenle que se puede perdonar ese error ese error inicial en esa pésima lectura del mercado de pases bueno después Romagnoli Romagnoli Tocali el Beto Acosta están en todo lo que llega con con Almirón con Almirón llega toda la iba a decir una mala palabra no importa llegan todos los colombianos que no podían jugar que parecían bailarines y no solamente ellos les marco de los 36 que les dije algunos fueron Torre Rentería Vergine y Arias que llegaron después Damián Pérez digo hay cada uno que son realmente realmente impresentables yo creo que de los 36 si se acertó si se acertó acertar parece tiro al pichón pero a veces parece que hacen tiro al pichón pero si se acertó en 8 en 8 es mucho en serio lo digo y para mí les repaso algunos con los que se acertó Ramírez no hay ningún tipo de dudas los dos Romero pero los dos Romero no había forma de no traerlos y no nace la idea de traerlos de la secretaria técnica viene por afuera es algo que que resuelven entre Marcelo Tinelli y Marcelo Moretti traer a los hermanitos Romero se acierta para mí con los hermanos Pitón no tengo duda por cómo se lo vende a Mauro que se recupera casi la inversión inicial y por qué Bruno más allá del cagadón del fin de semana y más allá de que da muchas ventajas en la marca es un tipo que ha hecho 9 goles de su llegada San Lorenzo entonces me parece que el balance más allá de la calentura que todos puedan tener con Pitón ahora parece que el balance de su llegada al club es para mí positivo pero ampliamente después vemos si lo seguimos usando de 3 o lo ponemos a volantear pero me parece a mí que eso fue un acierto y hay algunos que por ahí no fueron aciertos pero que creo que todos hubiésemos apostado como es el caso por ejemplo de Menoshe digo no fueron todas malas como le marqué a algunos pero la inmensa mayoría de los 36 yo en serio les digo hagan después el repaso yo les subí el video con todos los mercados de pases bueno me falta este último en este último como les comentaba no los voy a no los voy a crucificar porque van 4 partidos pero yo creo en la previa que la mitad por lo menos no tiene nivel para jugar en San Lorenzo o que son jugadores para acompañar nada más y si vos estás mal económicamente tenés jugadores para acompañar si es un laburo que pueden hacer los chicos inferiores no tiene mucho sentido bueno me refería a la Secretaría Técnica pero también es importante el Consejo de Fútbol digo que dirigentes toman decisiones en el fútbol de San Lorenzo más allá de Marcelo Tinelli claramente claramente han demostrado hasta acá no estar capacitado para el lugar que ocupan uno de ellos me acuerdo en 2017 la Copa Libertadores con Aguirre se acuerdan cuando debuta el Perrito Barrios que le hace la Católica que nos salvamos ahí en la fecha creo que era la fecha 4 esa después le gana muy bien a Paranaense y en la última fecha clasificamos con el bola agónico de Bellucci contra Flamengo clasificamos yo me acuerdo que hizo una editorial para teisesport.com diciendo que pese a los errores había alcanzado los errores ¿por qué? porque se había vendido en el mercado anterior a Mas a Cauteruccio y a Blanco y se había traído a Bota creo que eran Bota y Pires de Amota Pires de Amota terminó funcionando Bota fue un desastre que lo padecimos tres años yo marqué eso me acuerdo de una nota que teiseport lo subí a Twitter y uno de estos dirigentes que está en el Consejo de Fútbol pibe joven como yo me teorió ahí en Twitter veo que borró el tweet lo borró no es que lo iba a meter acá en el coso pero a veces hay que dejar un poquito de lado la soberbia porque cuando uno opina opina por la pasión que tiene por San Lorenzo sin la intención de tirar mierda pero diciendo lo que uno lo que uno siente siempre lo entendía así en las columnas que hacía y cada tanto hago en la página del canal y acá en los videos que comparto con ustedes bueno lamentablemente Gastón después borraste ese tweet y alguno más que me hayas contestado el tiempo lastimosamente me dio la razón ahí a mí digo yo vi ahí en ese punto como se empezaba la línea para abajo y lamentablemente no paro hasta acá entonces si la gente que toma decisiones tanto de la Secretaría Técnica como del Consejo de Fútbol le pifia no le pifia solamente a los refuerzos también a la elección del DT porque acá volvió Pizzi que Pizzi más allá de que a alguno le pueda gustar o no después de cómo se fue traicionando al club no tenía que haber vuelto se decidió apostar por Diego Monarris tiro al aire después de lo que había sido la experiencia con el Pampa Viaggio que arrancó bien y terminó pésimo se apostó por Monarris que puede hacer un gran trabajo con inferiores pero no estaba capacitado para dirigir la primera división de San Lorenzo no tengo ninguna duda y a los números me remito y después eligió Mariano Soso un tipo que había perdido más partido de lo que había ganado en sus experiencias previas no entiendo por qué si por el discurso medio complejo no hubo manera de justificarlo y duró lo que duró 11 partidos 12 partidos ya pierdo la memoria entonces si San Lorenzo no cambia ahí si no si no le hace lugar a la gente que puede aportar y sabe y sabe y si no se reestructura la Secretaría Técnica más allá de lo que pueda pasar porque esto es fútbol y por ahí el equipo agarra una racha Dios quiera y se termina invocando el campeonato que tanto soñamos de Copa Argentina la Copa de Liga Profesional entramos en la fase de Grupo de Libertadores lo que sea que se alineen los planetas pero quien mal anda mal acaba y San Lorenzo viene mal desde hace muchísimo tiempo entonces es hora de una vez por todas hacer las las cosas bien bueno no sé qué más creo que me he explayado creo que una persona tendría que estar en el consejo de fútbol y más allá de la relación que puedo tener yo que tengo una una buena relación es Marcelo Moretti que Marcelo Moretti después de haber traído a los Romero fue y de haber resuelto algunas cuestiones fue hecho a un lado básicamente por de dónde viene uno de dónde viene otro eso será para otro video o para otra cuestión pero nada digo lo que me lo que me parece nadie me manda decir nada así que tengo la libertad de decirlo me parece a mí que es el dirigente que más sabe de fútbol de los que tiene San Lorenzo hoy está apartado qué más bueno con respecto al equipo que va a parar Davove hablan de un cambio por línea yo creo que va a haber más cambios yo creo que Melano y Drogansky no van a no van a jugar me dicen que va a jugar Oscar que Ángel se va a mantener en el equipo yo tengo la duda de quién va a poner ahí arriba si lo va a poner Huguita si lo va a poner Alexander que es quien debería jugar Alexander o si va a terminar poniendo de vuelta a Di Santos yo no creo no creo alguno me dijo que por ahí lo pone a Di Santos yo no creo porque el otro día el técnico demostró que se había equivocado porque si vos pones a Di Santos los dos primeros partidos después tenés que levantar un resultado y no lo ponés ni un minuto y es que algo mal hiciste te equivocaste con la lectura con la lectura inicial la lectura inicial de Davove con respecto al equipo fue pésima ojalá lo puedan causar porque se vio un partido bravo después va a entrar Jason Gordillo yo creo que va a salir el Torito debería salir el Torito debería salir Jalil también pero por ahí desbalanceás demasiado el medio si sacás a los dos y lo pones ahí a Oscar por ahí necesita sobre todo para hacer el primer partido del colombiano uno más que ayude en la recuperación más allá de la mano que pueda de Ramírez y está en observación Gattoni para mí Gattoni viene de dos partidos pésimos pero quien debería estar más en observación es Peruzzi yo al tres insisto no lo tocaría por la posibilidad de que abra algún partido lo puedo abrir a favor o lo puedo abrir en contra bueno ese es otro tema el arquero debería cambiarse no lo va a tocar salvo que a la noche tenga algún sueño revelador no lo va no lo va a tocar así que sería un cambio en la última línea que puede ser Gattoni ahí entraría Donati sería un cambio por lo menos en la mitad pueden ser dos y dos cambios arriba con Ángel manteniendo su lugar en el once y con Oscar también adentro vamos a ver que para en la práctica de fútbol y aguante San Lorenzo